Hola mis amigos, si, esto es una isla maldita, una isla maldita de lina de tablas Como veis tengo un tiburón que me quiere comer a tope, esto es infierno azul, infierno azul en el mar Tenemos que crearnos, el juego trata de crearnos una especie de casa con todo lo que vayamos encontrando en el juego, vale Vale, y además tenemos que defendernos del tiburón, tenemos que además crearnos, craftearnos con las cosas que recogemos Craftearnos cosas para, para el agua, para, osea, también craftear, para crear una caña de pez, de pez, de pezca Ay, de pezca, de pezca, ¿no? Para, para comer, vale, luego también para craftear cosas para, para sembrar, para crear nuestras plantas, ¿no? Y tal, incluso para plantar, para plantar, por ejemplo, patatas o cosas así, ¿no? Eh, perdonadme si soy un poquito, ahora mismo, ahí viene el tiburón, ahí viene el tiburón Con el gancho este cojo las cosas que me tiran, por ejemplo se va por ahí, vale, vale Mira el tiburón, tío, que chulo, que chulo, no le puedo dar con el gancho, no, vale Ves que hay tablas, que hay cosas de metal, que vienen como ramitas y cosas, ¿no? Que tenemos que coger, y vamos, digamos, llenando nuestro casillero de abajo Y luego ya, pues, craftear para crear cosas, ¿no? Crear muchas cosas Pero en el arme, si soy un novato en el juego, ¿vale? Ahora mismo, pues no tengo idea de, de, prácticamente, de nada, ¿no? O sea, de nada, o sea, estoy probando el juego, ¿vale? La verdad que me parece muy interesante Y creo que una vez, mmm, juegue varias veces y sepa cómo funciona todo, ¿no? Vale, o sea, cuando, ahí veis cómo traigo mis, mis planchas, ¿vale? Para poder ir haciendo más, más grande lo que es la Barça En la que estoy, ¿no? En este mar tan bonito Vale, y bueno, tengo que crearme, creo que una lanza Porque el tiburón creo que nos ataca Y nos puede llegar a, a romper la Barça, ¿vale? Y luego además crear cosas para poder beber el agua Y, vale, porque el agua del mar, ya sabes, no se puede beber ¿Vale? Al final si bebes mucha, o sea, si solo bebes agua del mar Al final es malo para el cuerpo humano Y... Y... Luego también para comer, o sea, tengo que crear varias cosas, ¿vale? ¿Vale? Ahora mismo, ahora mismo os estoy subiendo el juego, ¿vale? Para que veáis la temática que tiene Que parece muy, muy interesante y muy chula, la verdad ¿Vale? Pero ya os digo que soy novato Estoy recogiendo cosas y no sé ni siquiera ni guardar la partida O sea que... ¿Vale? O sea que... Imaginaros, ¿vale? Que, o sea, lo acabo de... El juego de meterlo en el ordenador Lo acabo de abrir Y no sé ni cómo van las cosas ¿Vale? Pero bueno Espero que después de jugar un poquito, ¿vale? Después, pues vaya mejorando Y os pueda traer algún vídeo bastante chulo Haciendo las cosas O ya un vídeo cuando ya haya creado Algo más interesante, ¿no? Porque ahora mismo creo que es ir recogiendo cosas Y luego ir creando, ¿no? Ir creando Para que no nos queremos sin... Sin comida ni bebida, ¿vale? Creo que también puedo crear Cositas para que cuando vengan Cuando vengan una especie de barriles ¿Vale? Hay unos barriles que llevan muchas cosas Pero para poder cogerlos O es con el gancho O es haciendo una especie de... ¿Cómo lo diría? No sé Es una especie de platoformita Una especie de... Con palos Para que vengan los... Cuando vengan los barriles Se queden ahí y no se vayan, ¿no? ¿Vale? Y bueno, nada Bueno, vamos aquí con esto Con el gancho maravilloso Creo que... Vale, me he cogido algo Sí, eso es metal Eso creo que es metal Y nada Aquí estamos Aquí estamos con el tiburón El tiburón ton O sea, el tiburón ton ton Lo vamos a llamar al tiburón ton 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 Tiburón ton ton Vale Vale Y nada Estamos aquí, ¿no? Y además esperando si viene... ¡Ay, mira un barril! ¡Viene un barril! ¡Viene un tonel de eso de... A ver si nos trae cositas buenas y chachis, ¿no? A lo mejor nos sale una chica de un tonel Podría estar bastante interesante Pero claro... ¡Eh! ¡Que me come el tiburón! ¡Que me come el tiburón! ¡Tiburón malo! ¡Tiburón malo! No te pondré la... La serie que te gusta esta noche, ¿eh? Sé que te gusta una serie muy guapa ¿Eh? Pick up butter Eso es para coger las cosas con la E ¡Que me ha dejado sin barça! Me ha dejado sin barça La chica que iba en el tonel ¡Ah, la hemos cogido! ¿Nos sale una chica? ¿Sale una chica? ¡Que va, hombre! Nos da semillas de palmera Creo que nos ha dado metal Y... Y hojas de... También, ¿no? Hojitas o algo así Vale, tengo semillitas Esta semilla nos puede venir muy bien Para sembrarlas Luego Pero claro, hay que crear una... Oh, dos, dos, dos Dos toneles más Espero poder cogerlos Estoy un poquito, digamos Todavía demasiado novato para estas cosas Realmente para este juego Pero bueno, poco a poco Y vamos consiguiendo Vale, yo creo que jugando tres o cuatro veces Podemos ir, a lo mejor Descubriendo muchas cosas Y por lo tanto, de hacer Cosas muy chulas Que nos puede venir muy bien Vale A lo mejor al principio Bueno, mira, somos un poquito ¿Vale? ¡Ole! Dos, dos padriles ¿Qué dices? ¡Hala, chaval! Me han dado ahí a tope de power A tope de power Como veis a la derecha abajo Ahora que está tosiendo mi personaje No le puedo dar con el gancho al... Al tiburón ¿Tiburón? Que más roto la barça, muchacho Como veis, está la bebida y la comida Necesito beber y comer Y para eso tengo que crear cosas ¿Vale? Vale, pero bueno Eh... Ah, es que me extraño Pero bueno Si... Si... Si no lo consigo en este primer vídeo En los próximos vídeos seguramente Ya haremos mejor las cosas Porque esto es ir probando, probando Hasta que ya Vas conociendo el juego Como funciona Y la verdad es que está Muy chulo, ¿vale? Realmente Muy chulo ¿Vale? Muy Muy Pero que muy chulo Ahí va... O sea que de... De... Con el tabulador Se abre lo del crafteo Esto es todo lo que podemos hacer ¿Vale? Ahí para asar pescado ¿Vale? Esta... Coquín esta... Estación... O sea, estación de... Ah, para purificar agua Lo otro es una pequeña estación De cocinar, ¿no? De cocinar peces Bueno, cocinar lo que hagamos Porque creo que si tengo patatas También puedo echarla o algo así Vale Eh... Tres... Cuplos Ahí... Ahí... Íten... Vale Esto se da como una red para pescar Para pescar Rope Eso es hilo o algo así Crafting material ¿Eso es un vaso? Hay una... Hay una... ¿Ves? Una caña de pescar ¿Vale? O sea Creo que puedo craftear Veras cosas ¿Vale? Necesito uno más Para craftear Un... Un hacha El... 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 Lo que es la lanza Podría venir muy bien ¿Vale? Bueno, Hammer He crafteado sin querer Un martillo ¿Es un martillo? ¿Vuelve en Hammer? Hammer Puede ser, ¿no? Sí Bueno, creo que voy a morir ¿Vale? Pero bueno Estos primeros vídeos son para que veáis Cómo va el juego Si os gusta Si os gustaría que lo... Que lo fuera subiendo Lo cual puede estar muy bien ¿Veis? Acabo de morir Lo que pasa es que no sé cómo se guarda la partida Para poder Para poder volver Sin necesidad de perderlo todo Y ahora mismo Pues no... No se ha guardado la partida Genial Cómo mola, chaval Bueno, tenemos que quedarnos Un nuevo texto Y empezar otra vez Como ves Hay todo lo que se puede hacer ¿Ves? ¿Ves? O sea Para cocinar Para palmeras Para que sea para cocos Seguramente para Los cocos Pues para bebernos ¿No? O sea Comernos de coco Y además bebernos ¿Vale? Abajo veo como una especie de... Para plantar Ahí veo fuego Que sea mejor para el frío Este juego se llama Raph ¿Vale? ¿Vale? Yo he dicho antes El infierno azul Pero porque es Hay una película, ¿no? Que trata Muy parecido A este... A este juego, ¿no? Que te quedas ahí en medio del mar Y hay un tubulón que está todo Dado ahí dándole a la lata Y tal, ¿no? ¿Vale? Se llama creo que también Ton O sea Ese tubulón también se llama Ton Ton O algo así Bueno, eh... Vale Creo que voy a ir a... Primero A coger cositas Coger cositas Que creo que es lo principal De este juego Coger cositas Para craftearlas Y crear cosas ¿No? Una vez podamos Crearnos una... Una lanza Porque he visto que hay una lanza ¿Vale? Le... Si nos viene el tubulón Otra vez Que yo no sé Que tendrá La madera de mi balsa Me parece que está muy buena Mira el tubulón, tío Madre mía, chaval Eh... Seguramente Seguramente, ¿vale? Eh... Vale Con la E Cojo las cosas Vale Seguramente Si nos ataca el tubulón Pues le meteremos Unos cuantas lanzas A tope A ver si le gusta también ¿No? Eh... Claro A mí Yo me tengo que aguantar Que se como la barça Pero él no Que le pegue con la lanza Pues te vas a joder Si tú te comes mi barça Yo te pego con la lanza ¿Sabes? Así de claro O sea Como vengas Tengo patatas Tengo patatas Ojo que tengo patatas Eso del 4 No sé lo que es No sé si es metal Puede ser el metal Que recojo Seguramente Seguramente Vale Ya sabemos, ¿no? Que podemos coger cosas Además de lanzar Con el gancho Así Nos podemos lanzar al agua ¿Vale? También Para coger cosas Pero hay un problema Que si claro Si nos lanzamos El tubulón viene enseguida Por el chapoteo O porque nos huele O... ¿Vale? Cosas así ¿Vale? Es muy importante Coger los barriles Espero Coger este Antes de que se me escape Porque los barriles Los... Los toneles Llevan muchísimas cosas Importantes Entonces No, no me jodas No, se me ha escapado Tío No me jodas Que voy a perder El tonel Tío No, tío El tonel No, tío Ostras Menuda cagada Menuda cagada Y menuda cagada Tío O sea No se me pueden escapar Los toneles Porque nos dan Muchas cosas de golpe Y son muy importantes Una, una, una Una cagada Bastante gorda Pero bueno Nada Dentro de poco Voy a ir a ver Si me puedo Craftear una lanza ¿Vale? Y me defiendo Del tiburón Porque si no No va a hacer polvo La barça Esta, tío No va a hacer polvo La barça, tío Ostras Voy a ir al lanzamiento De gancho Más interesante Lo mío no era La competición olímpica De lanzar ganchos Es lo que hay Voy a coger esto Vale Cogemos la tabla Vale Y a ver Qué pasa con el Tiburón ¿Vale? El tiburón se podrá matar O sea Si tú matas el tiburón Con la lanza O con algo Te volverá a aparecer O podrás estar Digamos O sea A lo mejor Si lo matas Podrás estar tranquilo Montándote Toda la barça Podría ser muy interesante La verdad Bastante interesante ¿Vale? Podría quedarte una lanza Matar al tiburón Y que luego No te moleste En todo el vídeo Y tú puedas hacer Tu barça Quedando cosas ¿No? Y tal Tanto para beber agua Como para alimentarte ¿No? Vale Vale Tenemos que conseguir Esto Vale Esto es la lanza ¿No? Vale Me he crafteado Una lanza Bien Bien Ahora tengo una lanza Ojito tiburón Que tengo una lanza Y como vengas Te voy a pinchar Vamos Chaval Vas a sufrir A tope de power Vale Estamos a 5 de Enero Vale 5 de Enero Vale Esta noche Ya sabéis Vienen los reyes Amigos Mañana tendréis cositas Seguramente Todo lo que os regalen Os lo ha mandado Ero Que lo sepáis ¿Vale? O sea No valen devoluciones O sea Si alguien le deja Los reyes Algo ¡Eh! El tiburón El tiburón Lanza 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 El tiburón Vale El tiburón No sabe con que se está metiendo ¿Vale? Ahora mismo ¿Vale? Así que ¡Toc! ¡Uh! ¡Uh! ¡Que le pincho! ¡Que le pincho! Lo he pinchado Le he pinchado Le he pinchado El tiburón Chao Madre mía Chao ¡Ah! Pues le hago pupita ¿Eh? Le hago pupita ¿Vale? No valen devoluciones Esta mañana Los reyes magos ¿Vale? O sea Lo que os traiga Los reyes magos Os lo ha mandado Ero ¿Vale? No vale Espero que os guste Todo Espero que os guste ¿Vale? Y no valen devoluciones O sea No me potestéis Ero Que lo que pedí No me lo han traído Ero No, 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 no De eso nada De eso nada Espero que os guste todo Que sea todo maravilloso Y mañana estéis muy entretenidos Con todo lo que os manden ¿Vale? Bueno A finales de este mes Creo que se viene Un juego Bastante Interesante ¿Vale? Que es el de Este del Del campamento Este que está Jason ¿No? Este del Del viernes 13 ¿Vale? Y Vale Me estoy quedando sin agua Voy a tener que quedarme Una De pura De estas de agua ¿No? O sea Una de pura De esto para Esto Para purificar El agua ¿Vale? No Necesito hilo O rope O hilo O sea Con esto Se hace ¿No? Vale Acabo de crear el 1 Vale Acabo de crear el 1 ¿Vale? Esto es ¿Potatos? ¡Potatos! ¡Potatos! Vale ¡Potatos! O sea Para Vale Para cuando ponga Una cocina Vale Ahí se crea ¿Ok? Se crea Lo que es el purificador De agua Ahora necesito saber Creo que había un vaso Pero no me acuerdo Donde Donde estaba Para Poder coger agua Y purificarlo Pero bueno No pasa nada Si este vídeo Digamos Acaba así ¿No? Y en el que muero Tal Porque no sé Cómo funciona el tema En los próximos vídeos Seguramente Llega un poquito Con un poquito más De De Cabeza ¿No? De saber cómo funciona todo ¿Vale? He venido otra vez el tiburino Hay como vengas Te meto la lanza Vamos Bueno Y entonces Voy a intentar ¿No? Obtener Este juego ¿No? Hay bienes 13 Que lo he visto Gente Que la ha jugado En beta cerrada Y está muy guapo Es como el The Happy Daily ¿No? Pero Puede estar muy guapo Puede estar muy Muy chulo La verdad Puede estar muy guapo Además que han dicho Que van a meter Varios mapas ¿Vale? Y que hay varios sitios ¿No? De donde Como Sucedió como en la película ¿No? Y tal Y puede estar muy interesante ¿No? ¿Vale? Seguramente Me coja El Bienes 13 Y el The Happy Daily Que está Bastante barato Pues Puede que No sé En el momento A lo mejor me cojo El Bienes 13 Y luego ya veremos Y luego está este De zombies También Que puede que salga Y Bueno De todas maneras Primero vamos a mirar Ciertas cosas Porque salen Estoy mirando Tengo varios juegos Chulos Estoy mirando ¿Vale? Dos o tres Vale Me puedo tirar al agua Para coger cosas Pero voy a ir al tiburón Bueno Tengo aquí una patata Vale Voy a morir Voy a morir Voy a morir Sí Tengo que saber Cómo se guarda esto Y nada Espero que Os haya gustado Y después en el video Lo haremos Muchísimo mejor Saludos Saludos amigas Hasta luego Y aquí estamos Infelazul Con mi amigo El tiburón Guapo Que es un tiburón Muy guapo Si Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver